Bueno, va a ir para salir el video. Para que salga el telito. Yo se le quedo. Pues un robo, no, 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 no. No se le cansa, le deja ir a la serie. Ya no brillan las estrellas en mi cielo Ya la luna llora triste igual que yo Desde el día en que te fuiste, vida mía La alegría que había en mí se terminó Ya las flores del jardín se marchitaron Ya los pájaros no cantan, se han callado De mis ojos brota el llanto y más me aguanto De mis ojos brota el llanto y más me aguanto Qué tristeza siento aquí en mi corazón Yo no sé qué voy a hacer si no regresan De tristeza moriré yo sin tu amor Dime luna, cómo le hago con mis penas Aconseja tú a mi pobre corazón Y si acaso te ve el cielo, tú la miras Dile luna, que regrese por favor Dile luna, que la extraño y que la quiero Y que yo vivir no puedo sin su amor Yo no sé qué voy a hacer si no regresan De tristeza moriré yo sin tu amor Dime luna, cómo le hago con mis penas Aconseja tú a mi pobre corazón Y si acaso te ve el cielo, tú la miras Dile luna, que regrese por favor Dile luna, que la extraño y que la quiero Y que yo vivir no puedo sin su amor